Hola amigos, en este nuevo video tutorial veremos como arreglar el mensaje de Angry Birds cuando dice que se requiere máximo 1024x1024 bueno para arreglar esto hay que ir a ejecutar y después escribimos dxdiag y aquí nos dice en pantalla cual es nuestra memoria gráfica bueno ahora vamos a la pagina de nuestra memoria que seria nvidia.com y seleccionamos la seccion donde dice download drivers y buscamos nuestra memoria como aquí la mía es geforce 6 series geforce 6150c 430 aquí esta bueno y escogemos nuestro sistema operativo si es windows 7 o windows xp o asi o o 32 bits o 64 y su idioma damos clic en buscar después damos clic en bajar en la primera que salga y después damos clic en aceptar y bajar y lo guardamos como bueno aquí ustedes saben el nombre yo no lo voy a guardar como ya lo tengo pero lo voy a abrir bueno y a ustedes les va a aparecer una ventana ya que se descargue dura como 30 minutos de descarga eso fue la comodora a mi alrededor de 20 más o menos le dan ok y luego les va a aparecer una ventanita que lo guarden y ustedes le dan siguiente on x y siguiente siguiente le dan instalar es como cualquier otra descarga y después con esto se actualizaron sus drivers y ya van a poder jugar muy bien el angry birds bueno esto a mi me paso de que me decia de que solo se requieren máximo 1024 x 1024 pero ahorita lo juego muy bien no lo puedo poner porque no lo graba el Camtasia Storio no lo graba bueno espero que les haya ayudado y si les funciono suscribanse por favor vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver